Hola, buenos días. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Yo voy a ser breve, voy a hacer una pequeña introducción para luego dar paso a mi compañero Edwin, que se centrará en la parte de nuestro curso. Dado que vamos a hablar de desarrollo seguro, vamos a hablar de seguridad en el desarrollo, pues, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, bueno, sentar esa base común, ¿no? Es lo que entendemos como desarrollo seguro. Aquí podemos encontrar muchas definiciones. A mí lo que me gusta es aquella que dice que podemos considerar el software seguro como aquel que se comporta de la forma esperada bajo una situación de ataque. Es decir, un software seguro no sabe lo que va a pasar ni cuándo va a pasar, pero tiene un plan para cuando ello ocurra. Y eso implica que el software para ser considerado seguro no solo tiene que hacer lo que se espera, sino que tiene que haber sido diseñado con la seguridad en mente. Esto es, antes incluso de picar una línea de código, tenemos que ya haber sentado y procesado cómo queremos diseñar y configurar nuestra aplicación. Como decía, crear ese producto, ese software de forma segura va a implicar proactividad. Necesitamos ser proactivos, necesitamos anticiparnos a cualquier escenario de ataque y, por lo tanto, no ser reactivo, no esperar a que ello ocurra. Y eso nos va a implicar implementar mecanismos de seguridad en cada una de las etapas del ciclo de vida del software, desde la propia definición y diseño, desarrollo, despliegue y mantenimiento y operación. Porque no olvidemos que, una vez nuestros desarrollos están en producción, están expuestos y se están utilizando, no debemos de olvidarlo, sino que debemos de mantenerlo, debemos de aplicar configuraciones de seguridad que se mantengan a lo largo del tiempo. Esto, en ocasiones, y aunque lo hemos ido observando, que ha ido cambiando de forma positiva, pero siempre y todavía ocurre, se realiza un enfoque incorrecto. Muchas veces tendemos a evaluar la seguridad de nuestro software pues justo antes o incluso en ocasiones después de que hayamos desplegado nuestro producto, nuestra aplicación. Y, por lo tanto, hacer esas auditorías de seguridad, que está muy bien para tener esa foto de cuál es la situación, pero, como digo, el enfoque no es correcto si el objetivo que perseguimos con esa foto es el de decir voy a ver cómo estoy, voy a ver cuál es mi nivel de seguridad, cuál es el nivel de seguridad que ofrece este software. Ese es un error, porque el enfoque no debería ser ese, sino el de decir, voy a ver, o mejor dicho, voy a verificar que dispongo del nivel de seguridad que espero. Es decir, he ido adoptando diferentes mecanismos, diferentes controles de seguridad durante todo el ciclo de vida, y lo que quiero hacer ahora con la hecha foto final es verificar de que todo ha sido correcto. Pueden surgir algunos problemas que obviamente que haya que corregir, pero no habrá problemas de diseño, no habrá problemas de base, problemas sistémicos que nos obliguen a tirar ese código, por ejemplo, en el caso extremo. Por lo tanto, como digo, implica proactividad, implica pensar en el desarrollo, en el diseño, ya desde el propio inicio. Y realmente si lo queremos conseguir, lo que queremos conseguir es un producto de calidad, un producto con garantías, con las máximas garantías de que se despliegue y se opere de forma segura, lo que deberíamos de implementar es un modelo de madurez en nuestro desarrollo, en nuestros ciclos de vida. Ese sería, como digo, la forma que nos va a permitir las mayores garantías. Aquí hay muchas o diversas soluciones, una de ellas, y dada nuestra relación con OWASP, que luego comentaremos, y es el referente internacional en cuanto a seguridad en el desarrollo, uno de los proyectos que van en esta línea de implementación de un modelo de madurez es OWASAM. OWASAM es uno de los proyectos de documentación, este es un esquema extraído de ese documento, es un documento de más de 300 páginas, que describe cuál es ese modelo de madurez, cómo lo debemos implementar y cómo lo podemos medir, porque al final se trata de eso, no podemos mejorar lo que no podemos medir. Y, por lo tanto, es un modelo, como digo, además, que aplica a cualquier tipo de organización y nos va a permitir mejorar nuestra postura de seguridad. Nos va a educar en cómo tenemos que diseñar, desarrollar, despegar y operar el software de una manera segura. ¿Y cómo adopta o cómo implementa este modelo de madurez? Lo que define son estas cinco columnas que vemos aquí, son las que le llaman cinco funciones de negocio, que son estas categorías genéricas, que tenemos de gobernanza, diseño, implementación, verificación y operaciones, y son estas funciones de negocio, estas categorías, que afectan a cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño de la misma o del tipo de servicio que pueden estar ofreciendo, ¿no?, de cuál es su modelo de negocio. En cualquier caso, deberemos implementar buenas prácticas que están recogidas en cada una de estas categorías, en mayor o menor lado. Y para cada una de estas funciones de negocio, define tres actividades de seguridad. Por ejemplo, en el caso de gobernanza, tenemos estrategia y métricas, tenemos política y cumplimiento, tenemos educación y guía. Y para cada una de estas actividades de seguridad lo desglosa en tres niveles de madurez. De esta forma que podemos ir evolucionando y mejorando nuestra postura de seguridad a lo largo del tiempo. No tenemos que pasar de cero a cien. Además, no todas las organizaciones requieren el mismo nivel de seguridad y, por lo tanto, nos va a permitir ir adaptándose en función de nuestras necesidades. Y lo que define son eso, define el modelo como cuáles son esas actividades, cuáles son esas buenas prácticas que debemos implementar. Por lo tanto, es un documento muy recomendable para todos aquellos que, de alguna manera, están involucrados en procesos de desarrollo del software. Por ejemplo, en el caso de la gobernanza, cuando habla de educación, habla de formación, formación como la que comentamos, vamos a comentar en el webinar de hoy. Y en ese primer estadio, recomienda, pues, obviamente, una formación base, unos conocimientos base para todos los equipos de desarrollo, para todos los desarrolladores. Y a medida que vamos aumentando ese nivel de madurez, vamos a ir ampliando o vamos a ir generando formación y trainings específicos para cada rol involucrado en estos procesos de desarrollo. Por ejemplo, para arquitectos de seguridad, para personas del ámbito del testing, personas de project manager, incluso para fisos, etcétera, ¿no? Para alta dirección. Cada uno tiene que tener esos conocimientos aceptados o dirigidos para el rol en cuestión y la tarea que va a desempeñar. Y, bueno, este es un caso, como digo, un modelo de madurez muy extendido, muy recomendable para todas aquellas empresas. Y hablamos de crear software seguro, sabemos que es software seguro, sabemos que necesitamos implementar esos controles y mecanismos de seguridad durante todo el tiempo de vida, que lo ideal sería adoptar un modelo de madurez. Y por qué tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Por qué resulta clave hoy en día el crear software seguro? Yo creo que todos los asistentes seguro que lo tienen muy claro, pero simplemente para hacer un repaso de alguno de los puntos principales, está claro que el software hoy en día es un elemento crítico dentro del negocio, dentro de esas arquitecturas cada vez más complejas. Además, está claro que nos ha generado una dependencia, nosotros interactuamos con los sistemas a través del software y, como digo, tenemos una dependencia con el que de tal forma que cualquier tipo de vulnerabilidad en el código nos va o puede generar serias consecuencias, un impacto muy importante para nuestro negocio. Y, por otro lado, tenemos que ser conscientes de que los ataques a las aplicaciones son actualmente el segundo patrón de ataque más común. Es decir, si alguien va a querer, intenta atacarnos en infraestructura, seguro que, o a buen seguro que lo va a intentar también a través de, explotando una buena unidad en nuestro software, en el software que tengamos, por ejemplo, expuesto o a que alguien pueda tener acceso. Se dice que un sitio web recibe de media más de 100 ataques al día, ¿no? Es decir, lo que decía al inicio, tarde o temprano, más pronto que tarde, vamos a recibir ataques. Por lo tanto, nuestro software tiene que estar preparado para ello, tiene que estar preparado para controlar ese escenario, esa situación, en la cual alguien va a intentar romper ese flujo, romper esa lógica que tenemos implementada para, con fines maliciosos, ¿no? Para extraer un beneficio. Y no debemos de olvidar, ¿no? Que el número de ataques, la criticidad de los ataques sigue en aumento. El hecho de expuesto a una vulnerabilidad, además, en un software, en muchos casos va a permitir pivotar a otros sistemas, ganar acceso a datos u otros sistemas en nuestra red. Y, por lo tanto, la seguridad de nuestro software va a influir de forma directa en la seguridad de nuestra infraestructura. Y, además, no solo en los datos o en los sistemas en sí, sino que también va a afectar de forma directa a nuestra imagen o nuestra reputación, ¿no? Si esto, como suele ocurrir, pues salta a la luz pública o porque nuestros clientes dejan de tener acceso a información o se expirta la información de ellos que se publica en la web, por ejemplo. Asimismo, pues tenemos que tener presente que no solo el hecho de que el software seguro, por un lado, es necesario para protegernos de esos ataques, minimizar el impacto en caso de éxito, pero también nos va a ayudar a cumplir con regimientos legales o regulatorios y, bueno, pues evitar sanciones, ¿no? Vamos a encontrar muchos estándares normativos que, por ejemplo, como PCI, que comentaba al inicio Mauricio, PCI-DSS, que obliga, por ejemplo, uno de los controles, en el control número 6 ya define que tenemos que desarrollar aplicaciones de forma segura, ¿no? Y que tenemos que tomar, adoptar una serie de medidas, con lo cual es importante que cumplamos con todo esto para evitar ese tipo de sanciones. Bien, y hablamos de código, estamos hablando de solventar o queremos corregir los problemas desde la raíz, ¿no? Cuando explotamos una vulnerabilidad, lo que nos va a permitir conocer son los efectos del código vulnerable, es decir, cuál es el impacto, el daño técnico que se genera con ese problema. Pero si queremos corregir de forma adecuada, precisa, estas vulnerabilidades lo que tenemos que ir es a la causa del problema, que es lo que origina todo, que va a ser ese código, ese código que sufre algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esta tarea de formación a los equipos de desarrollo, de forma que, por ejemplo, con nuestra formación, que luego comentarán mis compañeros, el objetivo que perseguimos es el de incrementar, incrementar el conocimiento de las amenazas, de los riesgos que sufren las aplicaciones, de estar actualizado y de conocer también cuáles son las mejores prácticas, cuáles son esos principios de seguridad que tenemos que conocer, que debemos de aplicar tanto en el diseño como en el desarrollo. Y, bueno, llegamos a OWASP cuando alguien está inmerso en un proyecto de, de alguna manera, en un proyecto de desarrollo seguro que acaba terminando en algún momento en alguno de los proyectos de OWASP, ¿no? ¿Qué es OWASP? OWASP es una organización sin algo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la seguridad del software. Es una fundación, la fundación OWASP se creó en el año 2001, es una comunidad abierta, formada por expertos voluntarios de la comunidad internacional. El hecho de que sean voluntarios o que seamos voluntarios no significa que no se creen proyectos de calidad, sino más bien al contrario, el hecho de que muchos expertos dediquen parte de su tiempo libre a generar proyectos, a mejorar y a colaborar, a contribuir, en este caso, a la comunidad, lo que permite es generar proyectos de calidad profesional y, de hecho, pues, bueno, son un referente, como decía anteriormente, y muchas, son un referente de estándares de facto o muchas normativas hacen referencia a alguno de nuestros proyectos. ¿Y cómo, qué es lo que hace OWASP para facilitar, para mejorar el nivel de seguridad de los desarrollos? Pues, básicamente, lo que hacemos, como decía Mauricio, en el año 2005, yo creé el capítulo español de OWASP. OWASP, como decía, nació en Estados Unidos, año 2001, pero eso fue extendiendo con capítulos locales, con la idea de trasladar de una forma local, pues, ese conocimiento, esa experiencia y centralizar todos los esfuerzos. Y lo que hacemos, básicamente, es generar proyectos a nivel de herramientas, de documentación, compartir ideas, experiencias, creamos eventos, tenemos foros de discusión, más de 250 capítulos locales en todo el mundo, de cienes de miles de miembros, y, bueno, en todos ellos lo que hacemos es agonar esfuerzos para conseguir luchar contra el desarrollo en seguro, ¿no? Básicamente, como resumen, para mí lo que me gusta decir de OWASP es que es un repositorio de información esencial, ¿no? Para cualquier persona involucrada en el proceso de desarrollo, ya sean, como decía, ¿no? Pues, un arquitecto, una persona que se dedica al testing, pues, tiene un proyecto dedicado al testing, a la guía de prueba, o a herramientas que pueda utilizar para analizar dependencias del software, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre va a encontrar, vamos a encontrar algún tipo de proyecto, alguna documentación, alguna herramienta que nos va a ayudar en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y ya para finalizar y hacer un repaso, uno de los proyectos más veteranos de OWASP es el proyecto Top Ten, que son esas, los 10 riesgos, los principales riesgos que sufren las aplicaciones en la actualidad, ¿no? Es un proyecto que comenzó en el año 2003 y cada cuatro años se actualiza. Es un documento, en este caso es un proyecto de documentación, y lo que recoge son esos 10 riesgos más frecuentes. ¿Y cómo se selecciona ese riesgo? Básicamente, se recuperan datos, se obtienen datos a través de presas de servicios, servicios de seguridad, de pentesting, por ejemplo, auditorías de código, de proveedores de Blue Bounty, de datos de auditorías internas, etcétera, a través de también encuestas con profesionales y a partir de ahí se recoge, se analiza cuál es la tasa de incidencia, cuál es ese porcentaje de aplicaciones que tiene al menos un tipo de vulnerabilidad y se recogen esos riesgos en base a nivel de explotación, a la explotabilidad, es decir, cómo de fácil o difícil resulta que poder explotar una vulnerabilidad y el impacto, ¿no? Cuál es ese daño técnico que puede causar la explotación de la vulnerabilidad, como por ejemplo, ya sea, pues, extraer, escritar la información, tener al servicio, acceso a datos sensibles, etcétera, etcétera. Y en función de eso, se define el riesgo y se clasifican, pues, esos diez riesgos, ¿no? No hay redundancia. Y, ¿cuáles son actualmente? Decía que cada cuatro años se actualiza. Lamentablemente, hay pocos cambios. Eso quiere decir, de una versión a otra, quiere decir que los mismos problemas se repiten, porque o bien no acabamos de entender el problema o porque no somos conscientes del impacto que pueden generar o porque realmente desconocemos que existen, ¿no? Los datos muy importantes son una base, el top 10 es una base, una fuente de aprendizaje básica. No solo se describen las vulnerabilidades más importantes y cómo explotarlas, sino también, sobre todo, cuáles son esas mejores prácticas que permiten prevenir las vulnerabilidades, ¿no? Por lo tanto, adoptar ese low-wash, el top 10, es seguramente, pues, el primer paso, el más eficaz, ¿no? Para adoptar esa cultura de seguridad en el desarrollo y con el objetivo, claramente, de producir código seguro. Haciendo un repaso muy rápido, porque no me quiero extender más tiempo, serían estos respecto a la actual, que estamos en el 2021, ahora justo estamos en la mitad del ciclo, en el 2025 se publica la siguiente versión. Respecto, los cambios respecto a 2017, que era la versión anterior del top 10, pues, vemos que, bueno, se ha incorporado, han aparecido tres riesgos nuevos que no están en la versión anterior y otros se han reordenado, ¿no? Como decía anteriormente, básicamente, se van repitiendo. ¿Y cuáles son los actuales? ¿No? ¿Cuáles son esos riesgos que son importantes porque son los más extendidos? Con lo cual, si intentamos o si conseguimos que nuestros desarrollos no sufran ninguna de estas vulnerabilidades, que no les afecte ninguno de estos riesgos, vamos a incrementar muchísimo nuestro nivel de seguridad, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuál es el número uno? El principal riesgo que encontramos actualmente son problemas de control de acceso, ¿no? Deficiencias de autorización, básicamente, ¿no? Son problemas que permiten que los usuarios realicen acciones para las cuales deberían de tener privilegios, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, pues, de acceso a APIs, a endpoints de APIs donde no se verifican, pues, no hay controles o son muy laxos a la hora de verificar el nivel de privilegio o que no se aplica al principio de mínimo privilegio, es decir, que salen más accesos a los que se debiera, etcétera, ¿no? El segundo problema son problemas quitográficos que hacen referencia a deficiencias en la protección de los datos, tanto los que almacenamos como los que se puedan transmitir, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, datos sensibles, estamos hablando, Como contraseñas, datos de tarjeta, información de carácter personal, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, se debe a problemas, por ejemplo, de uso de protocolos o algoritmos inseguros o transmisión de datos sensibles en claro o problemas de este tipo, ¿no? En tercer lugar, encontramos problemas de inyección que son, en este caso, problemas que afectan a una validación deficiente de los datos de entrada y salida de la aplicación, tanto por una ausencia o deficiencias en ese saneamiento de los datos, es decir, invertir un dato que potencialmente puede ser inseguro asegurarnos de que realmente sea seguro antes de operar con él. Y esto, lo menos habitualmente, por ejemplo, con consultas no parametrizadas a la base de datos, con catenar datos de entrada del usuario sin una validación previa, sin un saneamiento adecuado, etcétera. Luego tendríamos diseño inseguro, que estaría relacionado con patrones de diseño seguro, como por ejemplo el poder disponer de arquitecturas de referencia. Si sabemos que algo funciona, pues tomámoslo como referencia y apliquemoslo a todos los proyectos. Aplicar la seguridad por diseño, importante, conocer cuáles son las amenazas que nos pueden afectar. Saber identificar, por ejemplo, cambios que pueden existir o que puedan producirse en los flujos de datos o en control de acceso, en motores de seguridad, etcétera. Luego tendríamos, por ejemplo, configuración de seguridad incorrecta, donde afecta a deficiencias de configuración. Por ejemplo, que no tengamos habilitadas las opciones de seguridad por defecto o que no se estén gestionando de forma adecuada los errores que puedan producirse en la aplicación, que dispongamos de cuentas por defecto, cosas por el estilo. Importante también el tema de los componentes vulnerables y desactualizados. Esto implica ya, de hecho, el primer paso es que quería conocer cuáles son todos los componentes que utiliza nuestro desarrollo. Cuáles son tanto los componentes como las dependencias, tanto en el lado cliente como en el servidor. Y cuando hablamos de componentes estamos hablando no solo del propio desarrollo, sino de su contexto. Por ejemplo, del sistema operativo, del servidor web, de aplicaciones, de la base de datos, todos estos componentes con los cuales interactuamos igualmente deben de estar protegidos porque impactarán en nuestro desarrollo. El siguiente problema, el número 7, estarían problemas de identificación, problemas de autenticación. Cómo nuestro software valida la identidad de un usuario y cómo lo autentica para realizar determinadas operativas. Aquí, y cuando hablamos de autenticación no estamos hablando únicamente del proceso de login, de ese típico usuario y contraseña, por ejemplo, de un formulario de login, sino de todo lo que le rodea a esa gestión, a esa autenticación. Por ejemplo, la típica funcionalidad de recuperación de contraseña. De alguna manera tenemos que identificar al usuario para poder facilitar el mecanismo de recuperación. O, bueno, problemas tan diversos como, por ejemplo, no invalidar los tokens en el proceso de logout o que se expongan identificadores, por ejemplo, el username en las URLs, etcétera, luego tendríamos problemas en el software en la integridad de los datos. Aquí estaremos hablando también de dependencias de librerías, de repositorios, de terceros, de otras fuentes que se encuentran en otras fuentes en nuestros servidores y que a lo mejor no estamos validando correctamente. Y esto puede tener un impacto debido a, por ejemplo, que alguien pueda comprometer esos servidores y de alguna manera nos estemos actualizando con código malicioso. Y esto el atacante digamos que lo toma como algo muy atractivo porque simplemente comprometiendo un servidor podría afectar a potenciales miles de clientes con el mismo esfuerzo. Por lo tanto, aquí tendríamos que verificar tanto la fuente como las propias vulnerabilidades que pudieran existir en esas librerías o software de terceros como en esos procesos de actualización que comentaba. Luego había problemas en temas de registro y monitorio de monitorización que sería el número 9 que obviamente si no somos capaces de hacer login de guardar registro y estar monetizando lo que ocurre en nuestra aplicación pues no vamos a ser capaces de detectar las intrusiones. Entonces aquí no sería un tanto un problema del código pero sí que nuestro desarrollo debería de guardar registro de procesos clave como puede ser la autenticación como podrían ser intentos fallidos de autenticación o cualquier tipo de operación sensible o por ejemplo incluso situaciones de error que los arreglos no nos proporcionen información suficiente para luego poder saber qué ha ocurrido o cómo corregirlo. Y por último tendríamos otro tipo de vulnerabilidad que serían SSRF falsificación de solicitudes del lado del servidor que es una vulnerabilidad que consiste en que o que permite mejor dicho que un atacante fuerce a que un servidor le hizo una petición a TTP hacia otro dominio un dominio seleccionado por el atacante esto permitiría que por ejemplo que un atacante pudiera forzar a que un desarrollo un software desde el backend pudiera lanzar peticiones por ejemplo contra los otros servidores internos por ejemplo y de esta manera pues se va a decir protecciones de firewall u otro tipo de reglas que pudieran estar filtrando o analizando peticiones externas por lo tanto bueno como decía ya para finalizar son el top 10 un ese primer paso ese primer paso pero muy importante porque nos va a permitir conocer cuáles son los riesgos más actuales y por lo tanto los que más se abusan y los que no deberíamos de sufrir te cedo la palabra de nuevo Mauricio para que pueda puedas continuar y darle paso a alguien perfecto 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 Vicente muchísimas gracias el desarrollo web para nosotros es algo imprescindible nosotros hemos creado un curso en técnicas de seguridad en desarrollo bien bien estandarizado esto ya lo llevamos creando hace hace bastante tiempo con una serie de particularidades que es definitivamente que las personas puedan conocer y desarrollar y un desarrollador pueda tener todas las herramientas para ser definitivamente un desarrollo seguro bien esto también es muy importante porque nosotros lo que queremos que ustedes vean es que definitivamente se puede encontrar desarrollo seguro de calidad y en español bien un curso de desarrollo seguro de calidad y en español que digamos es lo más importante y lo que lo que buscamos y lo que buscamos que pues definitivamente nuestros usuarios puedan puedan tener y pues lleguen a un nivel bastante alto con con esto bien voy a mostrarles el curso voy a mostrarles el curso ya en un en un momentito aquí ya ya se los voy a mostrar nuestro curso en técnicas de seguridad en desarrollo como ven van a encontrar nuestros usuarios van a encontrar una plataforma en la cual van a poder estar hasta tres meses van a tener esta plataforma por tres meses van a encontrar diferentes diferentes herramientas bien entre ellas como por ejemplo lo decía Vicente precisamente el top 10 de OWASP aquí van a encontrar la pérdida de control de acceso fallos criptográficos y todo lo relacionado al desarrollo seguro bien quiero mostrarles una primera parte una primera parte del del curso en un segundo quiero mostrarles una primera parte del curso y precisamente ver ver sus componentes y cómo está organizado bien lo primero que van a encontrar es pues evidentemente una metodología cómo es la cómo va a ser el manejo del curso una introducción y ya vamos a entrar como tal en el curso bien en el curso van a encontrar diferente material o diferentes herramientas que los van a ayudar en su aprendizaje una de ellas es que van a encontrar videos informativos de altísima calidad y grabados precisamente en 60 frames y bueno vamos a verlo para que ustedes vean cómo se cómo se bienvenidos a una nueva píldora del curso de técnicas de seguridad en desarrollo de software de Internet Security Auditors en esta píldora vamos a introducir el concepto de calidad de software primero a un nivel general como noción y procesos viendo cuáles son los factores que influyen en la calidad del software cómo podemos medirlos qué estrategia podemos utilizar para conseguir un software de mayor calidad y por último se hablará de la importancia de la seguridad en el código se sabe que los problemas de seguridad en el software se dividen en dos grandes grupos el 50% son fallos en la seguridad del diseño los cuales pueden ser problemas de autorización cifrado inseguro etcétera mientras que el otro 50% eso es más o menos una pequeña parte de lo que van a encontrar en la metodología del curso así van a encontrar diferentes fragmentos que los van a ir guiando a lo largo de las diferentes o de las 26 píldoras que van a tener bien cuando se termine una de estas una de estas uno de estos fragmentos van a tener una pregunta de evaluación que no es tanto de evaluación sino de seguimiento para ver si ustedes realmente han entendido o se ha comprendido de forma correcta el contenido del curso bien vamos a ver una pregunta rápidamente quiero saber cómo venís hasta acá te voy a realizar unas preguntas para ver si va quedando claro hasta el momento la pregunta uno dice así en relación a las características de calidad y seguridad en el desarrollo de software te pido que indiques cuál de las siguientes afirmaciones es correcta opción A la seguridad es un factor más del nivel de calidad opción B seguridad y calidad no tienen ningún tipo de relación opción C la seguridad no se considera una característica de la calidad y opción D ninguna de las anteriores bien si ustedes la saben me pueden ayudar en este momento en el chat diciéndola que ustedes consideren que es correcta bien yo hasta que no le dé la opción correcta o cuando no seleccione la opción la que yo elija pues definitivamente la pregunta no va a continuar bien como nos comentan por acá efectivamente la B y vamos a ver qué nos dice qué lástima tu respuesta es incorrecta la respuesta correcta era la respuesta A y es que la seguridad es un factor más del nivel de calidad recordá que por definición un código tiene que ser de calidad bueno era la respuesta A aquí también si nos equivocamos evidentemente también nos va nos va a decir la falla que hemos tenido bien cuando sigamos vamos a encontrar unos principales conceptos claves de este fragmento también vamos a encontrar otro fragmento del curso otra pregunta otros conceptos claves también después de esto vamos a encontrar un pequeño resumen de lo que se ha de lo que ha tratado la píldora después de esto también vamos a encontrar un material complementario para que para que ustedes puedan afianzar sus conocimientos y ver un poco más de qué se trata y al finalizar van a tener también cinco preguntas pues también para ver para medir un poco sus conocimientos bien el curso también cuenta con una serie de tutorías que van a encontrar en el material bien también van a encontrar una serie de avisos van a encontrar actividades diferentes avisos que también a ustedes les van a estar llegando continuamente en el curso si no has ingresado a la metodología cuánto te falta cuánto te queda o tal vez si hay una actividad que por ejemplo nosotros hayamos programado y que tú la quieras realizar también la puedes ver diferentes actividades ya por ejemplo en el expediente tú vas a ver cómo va cómo va tu progreso cuánto has llevado cuál ha sido tus notas todo esto los diferentes recursos que mencionábamos anteriormente el alumnado si estás por ejemplo con tu equipo de trabajo porque esto también va muy muy enfocado hacia las organizaciones con más de 10 desarrolladores o de 10 colaboradores que quieran hacer este curso entonces si quieren ver el alumnado también es totalmente posible tenemos unos foros también en la cual pueden entrar y pueden hacer diferentes preguntas y los tutores se las van a ir respondiendo y por último unas llamadas o un centro de llamadas donde vas a poder unirte para que también con los docentes puedas tener puedas resolver tus dudas en vivo en una serie de tutorías que vas a tener a lo largo a lo largo del año bien nuestro curso nuestro curso en técnicas de seguridad en desarrollo esto es algo también muy importante es que para las organizaciones esto es totalmente customizable bien tú puedes arrancar de por sí desde donde quieras esto si así lo quisieran esto no por ejemplo no es mandatorio que hagas la primero la píldora C1 1.3 para después pasarte a la C2 o para seguir a la C1 2 si no puedes pasar a la C2 2 esto es totalmente customizable bien también en la parte superior cualquiera de estos ítems se puede quitar o customizar bien y también los exámenes claro el último examen definitivamente si es mandatorio pero los exámenes también se pueden dejar o que tú los puedas ver o los puedas ver una vez o que definitivamente si no lo has pasado pues tengas que superarlo para seguir a la siguiente a la siguiente unidad bien vas a encontrar el contenido que has visualizado tu tiempo de conexión los días que te quedan también es importante mencionar que nosotros para las organizaciones para las diferentes organizaciones que han adquirido nuestro curso y que a futuro lo adquieran se les entrega también unos informes periódicos de cómo ha sido el desarrollo de los alumnos quién ha entrado quién no ha entrado qué tiempo han visto y todo esto bien esos informes también se les entregan periódicamente bien esto por decirlo así es la parte teórica del curso bien pero quisiéramos también que vieran la parte práctica la parte práctica que va a tener y para esto pues le doy también el paso a Edwin no antes sin mencionar no sé si tal vez haya alguna pregunta alguna duda sobre la parte práctica o vale creo que por ahora ninguna Edwin entonces si quieres puedes compartir para que nos muestres por favor los laboratorios que tiene el curso vale buenos días para todos voy a compartir pantalla ya ven mi pantalla ¿verdad? ¿verdad? sí señor vale bueno entonces bueno nuestros nuestros nuestra parte práctica se basa pues en servicios cloud de Amazon aquí tenemos por ejemplo el de Javascript HP Python esto está bajo un servicio de Amazon conocido como Cloud9 donde donde nos permite programar de una forma amigable muy semejante a algunos ID pues nosotros como desarrolladores hemos manejado entonces las herramientas son bastante intuitivas cada uno de los de los laboratorios pues tiene como una explicación del reto ¿sí? y también tiene una explicación general de cómo ejecutar cada uno de los laboratorios entonces vemos acá en la parte izquierda cada una de las píldoras de los WAS y acá hay un ritme donde nos explica de forma detallada cómo ejecutar cada uno de los laboratorios en este caso pues este es lenguaje Python nos explica también que contiene cada uno de los laboratorios por ejemplo si vamos a mirar el número 19 entonces está laboratorio 1 código original código a solucionar y código a solucionar entonces nosotros el objetivo es enfocarnos por ejemplo en códigos a solucionar en este caso tenemos un código que pronto para los desarrolladores de Python pues se le va a hacer un poco más conocido cierto el tema del flujo de la ejecución este este escenario el número 2 tiene pues una falla cierto y el número 3 pues tiene ya el código a solucionar donde nos da una serie de sugerencias cierto aquí tenemos el comentario de la solución cierto entonces vamos a mirar por ejemplo acá este laboratorio source así como dice el ritme es muy intuitivo cada laboratorio se ejecuta de la misma forma claro está que si deseamos saber cómo se ejecuta pues podemos abrir el fichero es un framework llamado flask en Python entonces ya tiene ciertos parámetros ya genera el entorno genera la instalación de los componentes de las dependencias de una forma pues bastante rápida y muy fácil entonces acá le damos preview de la aplicación y entramos acá abrimos en una nueva pestaña y tenemos acá un escenario entonces en este caso dando como ejemplo pues una falsificación de solicitud este escenario HTTPS este escenario lo que el objetivo es como un como un clonado de de una página de cualquiera pues aquí damos el ejemplo de Google cierto entonces si entramos acá al al ritmo del reto entonces acá nos da pues la la explicación de este ejercicio entonces si ingresamos esta web le podemos observar que nos genera un pdf de manera correcta ahora qué sucede si de pronto le damos ciertas acciones en el campo de entrada en este caso que no lo espera el software cierto entonces qué puede suceder entonces algo que no se contempla por ejemplo en el software que no es seguro es los las acciones no esperadas de un atacante siempre el desarrollador tiende pues a cumplir la funcionalidad cierto del flujo de ejecución que se tiene pues esperado en este caso entonces por ejemplo si ejecutamos si le damos esta orden cierto que esto en Linux pues es como la lectura de un fichero entonces qué puede suceder si no le ingresamos una URL correcta bueno pues podemos tener un listado de usuarios en este caso del servidor y podemos escalar pues para un a un mayor impacto en el servidor web en este caso entonces aquí digamos que una de las características de nuestros laboratorios es que bueno podemos generar como un mayor aprendizaje si afianzamos la teoría que adquirimos y generamos experiencia de usuario programador pues mediante escenarios como podemos ver acá acá hay diferentes laboratorios diseño seguro inyecciones fallos criptográficos entonces qué pasa pues algo que es que real sí que los desarrolladores pues no piensan igual que un atacante pero si un atacante puede pensar como un desarrollador entonces ahí es donde tenemos de pronto cierta falencia a la hora de de hacer nuestros nuestro software que no tenemos ese pensamiento de atacante y el atacante de por lo general pues puede ser experto en en alguno de esos lenguajes o incluso en todos los lenguajes en su mayoría otra característica que tenemos que despertar nosotros los desarrolladores es que tenemos que pensar fuera de la caja como lo hacen los atacantes los atacantes no va a ingresar acá urls maliciosas digamos páginas falsas o de ese tipo él siempre va a a ingresar pues de otra forma ¿no? de cómo no los desarrolladores pues no lo pensamos otra cosa que también es real es que de pronto hacer como una analogía ¿no? nosotros siempre tenemos nuestro software como una casa de madera y una cerca de acero la cerca de acero puede ser un WAF que es lo que se conoce más como un firewall de aplicaciones y bueno demás controles compensatorios ¿no? que lo que hace es proteger nuestro software pero ¿qué pasa si llega un día que de pronto se desactiva el WAF ¿no? pues nuestra aplicación quedaría desprotegida y nuestra casa de madera pues la pueden tumbar fácilmente ¿no? entonces nuestro objetivo es tener una casa de acero y una cerca de acero ¿sí? brindar varias capas de seguridad en nuestras aplicaciones entonces gracias a estos laboratorios prácticos pues nos da como una visión más general en nuestro software ¿no? y otra de las características también es que bueno nuestros cursos de desarrollo seguro pues mejoran la experiencia de seguridad frente a los desarrolladores ¿no? y generamos un pensamiento tipo hacker o un pensamiento de atacante claro está pues a un nivel básico donde estaremos pues abarcando líneas de código más comunes que pueda generar pues una vulnerabilidad en nuestro software donde pues un atacante pueda llegar a entrar a nuestra aplicación y de esa forma pues escalar el ataque pues a uno de mayor impacto entonces como podemos como podemos ver en este laboratorio el usuario normal pues ingresaría una url para clonar la página por ejemplo en un pdf un atacante que haría pues empezaría a leer archivos del servidor a ver de qué forma puede entrar a nuestro sistema y de esa forma pues imaginen nomás descargar una base de datos completa de usuarios o información confidencial entonces esa es nuestra característica principal de nuestros laboratorios afianzar el aprendizaje teórico no sé si tengan de pronto alguna pregunta respecto a ello o o algún comentario o respecto tal vez alguna pregunta respecto a la plataforma o al o a los laboratorios también lo pueden hacer sin inconveniente Adina acá nos preguntan que en qué en qué lenguajes de programación se hacen los están basados los laboratorios actualmente estamos abarcando JavaScript PHP Python y más adelante vamos a abarcar más lenguajes cierto más profundos no sé de pronto Golang y más adelante vamos a desarrollar más laboratorios basados pues en este en estos escenarios que tenemos ya previamente y Java Java ¿cierto? Java JavaScript PHP Python Java también exactamente por ahí había una pregunta sobre un límite de desarrollo de laboratorios bueno pues en ese caso creo que Mauricio dijo que eran tres meses ¿verdad? que tiene como apertura la plataforma la plataforma tanto teórica como práctica por tres meses 24 7 van a poder acceder a ella sin inconveniente bien acá tenemos otra pregunta ¿cuál es el número mínimo de personas para acceder al curso? bueno nosotros por ahora lo estamos manejando desde desde 10 personas con esto si en tu organización o si eres el responsable de formación de tu compañía y ves esto como una posibilidad para tus colaboradores desde 10 desde 10 usuarios lo pueden manejar hasta X bien esto no no tiene no tiene límite nosotros en aquí en el chat les vamos a dejar la URL directa del curso donde ustedes pueden obtener pues más información donde pueden encontrar el contenido valores y si quieren más información pues ahí también nos pueden contactar para responder cualquier cualquier otra pregunta que ustedes tengan bien bueno por ahora no tenemos más preguntas muchísimas muchísimas gracias por por su asistencia de nuevo desde nuestra parte desde Internet Security Auditors les agradecemos nuevamente por su asistencia y esperamos que puedan o que vean nuestro curso de desarrollo segura como una posibilidad para ustedes sabemos lo que se necesita lo que pues hoy el mercado está demandando en el desarrollo seguro y que mejor que tener una plataforma como esta totalmente completa para sus colaboradores y que queden muy pero muy bien capacitados en este en este tipo de desarrollo bien por ahora les damos las gracias a todos muchísimas gracias al finalizar les va a salir un test o un cuestionario de valoración es muy importante también saber su opinión bien muchísimas gracias y feliz día para todos que estén muy bien hasta luego muy buenos días gracias gracias